Pica Pica con Pan Pica Pica con Pan Pica 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 P los pica pica señores aquí en el programita que está pegado única emisora que le da apoyo al talento urbano local al talento local es la única emisora que le da apoyo al talento local proyecto, que hay de proyecto en el grupo, si tienen alguna presentación pendiente, en el carpeta háblame de eso ah, no, todavía no tenemos eso pero ya nosotros tiramos un tema nuevo que fue una colaboración con JLT JLT ¿cómo se llama el tema? pásame el vulgar pásame el vulgar yo lo voy a decir para que yo me cante un pedacito de pásame el vulgar porque no te la confundan dame un pedacito de pásame el vulgar cada vez el grupo es pásame el vulgar, pasa pásame el vulgar pásame el vulgar, pasa pásame el vulgar si ni uno en los bolsillos me quiero desacatar déjame dar un toque al llamo loco, pasa pásame a buscar que aquí estoy arrastrada vámonos para el vacilón, patriciano paquetón ya yo mande el pote ronchino mande el vasopono ¿como? pero ustedes tienen que venderle eso a la gente vulgar a ver si le patrocinan el grupo yo tengo 16 yo tengo 14 yo tengo 15 16 ya el chan tiene 16 el chan tiene 16 yo también el chan tiene 16 el chan tiene 16 el chan tiene 14 el chan tiene 14 y pásame el vulgar entonces ninguno llega a 18 y también pásame el vulgar no pongo un tema para nosotros o sea es para buscarse es para buscarse no es para buscarse entonces no tienen ninguna presentación pendiente a nivel de fiendas patronales porque ustedes actuaron aquí en la feira del mango para los patronales nos dijeron algo si para cantar para cantar ok mandenle saludos a su gente mandenle saludos a su gente a los a los panas de ustedes porque todo oye men todos los que cantan al reggestón vienen por aquí y quieren mandar más payola que los que hablan aquí ya lo escribieron un saludo al pollo y a Charripe aquí dale dale saludos a la payola a los tíos y a la gente que te apoya dale para allá yo soy ronald yo soy jespa oye guardo tal vez que no se olvide de nadie para que no se hagan problemas miter peña el tapo el noro arnaldo arnaldo rakel todo el mundo todo el mundo hago un saludo a la muchachones despídense de su gente que ya ha terminado un saludo a miter nova ya yo no tengo saludos para nadie ya ojo despídense de su gente señores despídense de su gente que nos vamos dale pique oh camela ya la bebé son muchos imagínate donde pueden encontrar el tema y tu chino dime despídense ya no hay nada que decir ok gracias los muchachos oye yo me despido con el tema que lo pueden encontrar en complowmusic.com en complowmusic.com eso es lo que yo quiero que tu me digas y esta entrevista la pueden ver donde en complowmusic.com en complowmusic.com en complowmusic.com la unión ya menor sube el tema gracias los muchachos de pica pica compadre pásame el lugar 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 si ni uno en los bolsillos y me quiero desagatar sótieron itzer a pásame el lugar donde